El sitio que el pasado 5 de junio fue consumido por las llamas, hoy está desolado, tal y como lo están quienes allí habitaban, pues sienten la desprotección del alcalde Luis Francisco Borges, quien a la fecha no les ha otorgado los beneficios anunciados, ni tampoco los ha incluido dentro de los registros oficiales. Dice que nosotros no aparecemos porque yo que no tengo sirven de acá, yo tengo años de tener sirven de acá, el sirven mío es nivel 1, tengo ARS y tengo con qué comprobar que sí tengo todo eso y me dice que no salgo con nadie, a mí se me quemó todo, yo estoy viviendo en el club. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, Luis Contreras, denunció que pese a que representantes del Instituto de Vivienda de Interés Social de Bucaramanga se reunieron con los afectados, el proceso de censado ha presentado varias irregularidades. Lo que queremos y que estamos pidiendo que se haga es que sea bastante transparente ese proceso, que no se le vaya a dar a una persona que realmente no salió damnificada y que no se le vaya a dar y que deje de dársele a una persona que sí fue damnificada. Otra de las personas que lo perdió todo a causa de la conflagración y que desde entonces ha tenido que vivir junto a su familia en una bodega que no cuenta con ninguna clase de servicio público es Ligia Susana Rueda, quien expresó su inconformidad, ya que los documentos de identificación temporales que le fueron entregados por parte de la registraduría no son aceptados por las entidades bancarias para reclamar los subsidios de arrendamiento que les fueron prometidos. Pero tenemos el problema de la cédula, que es el... nos dieron una copia y en el banco no reciben las fotocopias de la... o sea, el papelito que nos dieron ahorita en la sacada del registro. La líder comunal también afirmó que algunos avivatos están haciendo su agosto en julio doblando el precio de los arriendos y pidiendo que se les paguen por adelantado por lo menos dos meses, sin importarles que a los damnificados aún no les haya sido desembolsado el dinero por parte de la administración municipal. Casas que costaban 150, 180 mil, ahora ya están pidiendo 250 y 300 mil de arriendo. Y eso no es... pues a mí no me parece justo, porque nosotros tenemos que pensar en el arriendo y en los servicios. Gracias.